Yo estoy buscando para esta área alguien que realmente tengo mucha exigencia para este cargo y bueno, ya estimo que el año que viene ya va a estar la persona si es que acepta, que por cuestiones personales no lo ha podido hacer hasta ahora, bueno, si es que acepta, bueno, ya el año que viene estamos, espero estaremos con el puesto del Secretario de Gobierno cubierto, mientras tanto lo que yo siempre digo es que Evelyn Austin con un gran esfuerzo ha podido cubrir muchas de las tareas que son de la Secretaría de Gobierno, con un gran trabajo, un gran compromiso pero bueno, necesita esta área para poder cumplimentar con otras tareas que haya alguien más que esté ayudando en la misma. ¿Hubo un ofrecimiento en este sentido para Milton Reyes del Club El Grano? Sí, sí, no por el Club El Grano, a Milton Reyes como un afiliado, como un integrante ya del radicalismo de hace muchos años bueno, lo que ha planteado él es que lo tiene que pensar y que tiene un tiempo de cuestiones que hacen a su trabajo, a su familia actividades que en lo personal tiene que hacer bueno, me ha pedido un tiempo, así que bueno, vamos a evaluar este si es posible que tengamos este tiempo bueno, esperaremos y si no vamos a resolverlo por ahí de alguna otra manera yo en lo personal considero que Milton es una persona digamos, con la mejor capacidad para poder cubrir este puesto esta dificultad que tiene que ver con su vida personal con sus otras actividades, más allá del Club El Grano tiene otras actividades que son de la familia y que esto hay que respetarlo, las tiene que cumplir y bueno, ya tenía compromisos asumidos